El sábado se llevó a cabo una recreación del juego de pelota maya en el área verde del Museo Miraflores, con el propósito de revivir una de las actividades religiosas más importantes de la civilización maya. Previo a iniciar la batalla, los participantes hicieron plegarias con los sonidos provenientes de una concha que anunciaron el comienzo del partido. La directora del Museo Miraflores, Ligui Gracioso, explicó que la actividad buscó que los participantes revivieran una forma apasionante de deporte ancestral. El juego de pelota en la civilización maya fue una actividad ritual que tenía un gran impacto social, político y cultural. El triunfo en el juego determina quién es más poderoso puntualizó. Al finalizar la partida, los presentes pudieron profundizar en el tema y los guerreros celebraron su triunfo. PubliNews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.